Búscalo de toda tu alma, búscalo de todas tus fuerzas, búscalo. Con todo en tu corazón, si el camino se enseñó, creyente, es el camino de la vida, creyente, es el camino de la verdad. Y con su gran poder, nueva vida te dará, y te dará una libertad. Tus ojos abrirán, que la luz de su palabra, y no estarás más, en las niñezas. Por ti será posible, te conoce la vida, la vida eterna. Tus ojos abrirán, que la luz de su palabra, y no estarás más, en las niñezas. Por ti será posible, te conoce una vida, la vida eterna.